¡Suscríbete al canal! Los carriles muy tranquilos, no aparenta que por dentro va explotando Corona, cartel, su torrente sanguíneo Dice un chisme que este prieto está fichado con reporte derrobado de los Estados Unidos Y una cruz que se ha sumado al Camposanto ya la están relacionando Que es por causas del potrillo Trae su historia buena o mala que le hacemos José Luis se lo decía al Guti Pelayo Invertir en el Somoza no es ni un riesgo Vale en oro lo que pesa este caballo En la misa es el campeón de los cien metros Y al capó con el aliento en el zancudo le ha ganado Son las cartas con las que se los entrego Y don Alonso se dio el trato estrechándoles la mano Simplemente hay que afinar unos detalles Buenos nudos pa' trincarlo al pasador A correr ni modo que voy a enseñarles Si en sus venas corren genes de un campeón Iván Arroyo es quien aplica el veneno Norberto Aceves se encarga de pilotear el avión Los relojes dicen como hay que amarrarse Para eso hay quien te despache En la Corre Vuela 2 El viento arrastra un mitote que es muy cierto De un catorce que enriendado hace pedazos Corrió lento con su hocico rayo al suelo Miro al baby power que se había pelado No alcanzó pues las turbinas se encendieron No iba tentando ni el suelo Y en la foto le ha ganado Le arrebató su prestigio al heredero Y al Baltasar en su pueblo a pesar de correr sangrando Esparpaca el nido de cualquier contrario Ni una pizca de nervioso hay en su cuerpo Sonora en todas tus pistas ha volado Por la costa, por la sierra y el desierto Las derrotas que las cuenten los contrarios Contra el capo por errores Dos veces manchó su récord Para demostrar que aquí no existe miedo Ni cuando hace frío se tiembla Vuelven a jugar de nuevo Podró moderno si yo ahí fue el estruendo Trinco el prieto con pescuezo mejorado Si arremanga hasta cuando sale perdiendo Ya en su vida nunca lo alcanzaba el capo Que se lleve lejos el mitote el viento Y que se sepa que en Sonora anda rezo este caballo Las acuestas del palme y de su aquí grande En las patas del rey Somoza Demostró que están a salvo Los versos para un caballo En Arkansas lo van a encontrar Fue comprado en las subastas de Oklahoma Y los compas es la cuadra de quien vengo a relatar El caballo se llama el compa En caliente llegó a ganar Empezando con el diablito Al Zaragoza también dejó atrás En Missouri bien perrón ganó una tercia Y al solito en otro día también le vino a ganar Ya lleva buenas carreras Y me pongo a recordar En el carril Gavilanes Una abierta a veinticinco yardas Almentado patas blancas de dio fiesta Y el equipo de la cuadra una vez más a festejar Y lo que se dice entre compas se cumple Aquí no se queda mal Aquí se viene a ganar Y si algún día se voltea la moneda Seguimos igual Es la cuadra de los compas Donde se van a copar Uno de tantos sucesos Se los voy a platicar Y estando el caballo enfermo De neumonía tenía que descansar Así mero los compas lo corrieron Y al maturito y la liebre también se fue a coronar Un saludo para el jockey Es modesto calderón Lo tiene bien medidito Ya sabe cómo hacerlo campeón Ya está listo y preparado pa' correrlo Donde quieran el caballo es abierto pa' la nación Y lo que se dice entre compas se cumple Aquí no se queda mal Aquí se viene a ganar Y si algún día se voltea la moneda Seguimos igual Allá también por Kansas el compas les fue a ganar Chocela A partir de laよ MI pero Llega Y no se queda mal Chocela Sonido Los Ángeles Sonido Estamos Sonido 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 Gracias por ver el video